No queremos atacar, no queremos destruir, que esto que queremos hacer, contribuir. Por lo tanto, maestros y maestras, directores y directoras, quienes vamos a tener que penetrar, que ingresar, que entrar a los terrenos, lo vamos a hacer de manera ordenada. No queremos que vengan aquí a la poli a quejarse de que destruimos la negra, que destruimos la milpa, qué sé yo. Eso no lo queremos, todo lo contrario. Quisiéramos que por lo menos un par de familia le pudiera decir muchas gracias por haber limpiado el terrenito. Eso es lo que nosotros queremos. Bien, finalmente, tenemos hasta las diez y media, según nuestro plan de trabajo. Y como todos ustedes son personas chisputas, no cabe duda, vamos a llegar a ese horario. Nadie debe venirse sin que vengamos todos juntos. Vamos a trabajar en equipo, en solidaridad, en compañerismo. Si algún grupo no ha terminado todavía en el tiempo necesario, vamos a colaborar de tal manera que podamos venirnos todos juntos. Cuando regresemos, regresaremos tal como nos vamos, del lado derecho, de manera ordenada. Pasarán acá, ya la organización de la municipalidad sabrá qué hacer para su pequeño refrigerio. El refrigerio simplemente será para una motivación, no es un premio ni una paga. Pasarán acá, nosotros tenemos la oportunidad, como dijo el padre Juan, para colaborar con la limpieza. Bien, señoras y señores, dicho y hecho, queremos informar a las escuelas oficiales, escuchen por favor. Queremos informarles que el director general, el director nacional de las escuelas saludables, el doctor Sergio Mac, gran amigo de Pansum. Si él estuviera vivo, estuviera acá con nosotros, informamos a las escuelas oficiales, el doctor Sergio Mac, falleció el día de ayer. ¿Por qué les hacemos pensión? Porque gracias a él, en estos 13 años, también muchas escuelas están certificadas como escuelas saludables. Y no encuentran un papelito tirado en esas escuelas, gracias al gran trabajo de él con los voluntarios.